Música 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 Un amigo se saca a hacer los zapatos, va a comer las medias y lo mira al doctor y dice ¡Usted tiene hongos! ¡Hongos, mi hijo! ¡Serán champiñones! Bueno, el último es argentino. A mí me gustan los temas de Argentina porque yo soy de allá. Este era un argentino que le gustaba vivir en Miami. Le dijo ¿Por qué usted vive en Miami? Porque Miami es el lugar cubano. ¿Y qué tienen las cubanas que no tienen las otras mujeres? Las cubanas dicen ¡Los salvadoras, mi chico! ¡Dios mío! Y el argentino le dice ¡Que sirve carnita, mamá! Un chico extraño parece que por lo que pasa siempre en un trato al mundo y el fío ¡Así no puede ser! ¡Hemos un corte adoro! ¡Y empecemos mañana! ¡Un nuevo amanecer! ¿Cómo poderes saber si te amo? ¡Si a la luz cuando… ¡Y a la luz cuando… Me contesta al… ¡Que no hay jamás! ¡No puede ser saber si te amo! ¡Si a la luz cuando… ¡Y ya! ¡Me contesta al… ¡Gracias!